Mi propiedad privada Para mí o mi amor, no salgas corriendo pa' allá Tu casa está aquí conmigo, tu amor, tu calorcito señor Agocito, tu cafecito, tu ropita lavada Tu comida caliente, tu camita caliente Que te acerco cuando me sacas fuego Vente, quédate aquí, tú eres mío, papá Propiedad privada, va pa' la frente, lo dice claro, echa pa' allá Si quieres meterte con fuego, cuidado, te vas a quemar Y chafea, mírame aquí, que lo que tú vienes a buscar aquí Propiedad privada, sí, lo dice clarito aquí